Primero que no sabe lo que está diciendo, segundo que no entiende qué es lo que está pasando. Transición asistida es un método donde se recibe al estudiante de primer año que viene de una primaria donde se lo alberga y se lo ampara muy bien por la capacidad de nuestros maestros y maestras de nivel primario que tienen además un diseño muy maternal en su formación y en su protección de los estudiantes. Niños aún, 12 años, ingresan a la secundaria donde se encuentran con un panorama salir de dos maestros como máximo en el año a tener 12 profesores que cada uno con una materia distinta, con forma distinta y muchas veces con diseños curriculares inconexos. Entonces, muchos incomprensibles. Lo que estamos trabajando con los diseños curriculares, con el diseño de los tiempos, la armonía de la construcción de conocimientos, la conjunción de intereses similares en espacios que integren los conocimientos que son necesarios para el ciclo básico, en este afán de construir personas como lo veníamos diciendo al principio. Es decir que los diseños que se están trabajando son diseños que se están compartiendo para recibir la opinión de los directores y de todos los integrantes de la secundaria. Transición asistida es un método que ya se está aplicando en 20 escuelas de la capital donde se notan progresos manifiestos en el desempeño de los estudiantes lo que hace que, primero creo que hay que enterarse bien de lo que sucede, sacarse el velo ideológico dogmático de los ojos para poder ver la realidad sin distorsiones. Gracias.